La comida nos une, nos acerca a la mesa, en ella convivimos y recordamos bien de dónde somos y hacia dónde vamos. La cocina tradicional está considerada como la base de todas las cocinas. Sus matices y sabores nos llevan a la infancia y al recuerdo del hogar y a la familia. En el municipio de San Diego de la Unión, la identidad se preserva a través del sazón de sus grupos de cocineras tradicionales en coordinación con el trabajo de dependencias del municipio como la Secretaría de Turismo y la Dirección de Desarrollo Económico. En conjunto, han representado con mucho orgullo al municipio del norte de Guanajuato a nivel estatal en materia de gastronomía. El municipio de San Diego de la Unión, en materia gastronómica, tiene mucho que ofrecer. Es un territorio virgen para el turismo. En las comunidades de Presa de San Franco, Zacatequillas y Nainare, existen grupos de mujeres que preservan con mucho ímpetu estas tradiciones utilizando técnicas y sazones que pasan de generación en generación y consumiendo alimentos propios de la región como los quelites, garbanzos, nopal y carnes como el conejo y la rata de campo. Estos grupos de cocineras tradicionales como las huamichas de San Franco, las guardianas de los otros sabores, las mujeres de Peña Alta, la Abiznaga y cocinera Luz de Luna y Cabecera Municipal, todas ellas presentes en cada uno de los festivales y eventos turísticos de este municipio. Bueno, pues sobre todo nuestra finalidad o nuestra aportación en este tipo de eventos es eso, rescatar las culturas de nuestras comunidades, como son las comidas tradicionales que últimamente se han perdido, especialmente para la juventud, que hoy comemos pura comida chatarra. En la verdad, pues hoy hemos olvidado lo que los abuelos nos servían, lo que eran los albejones, los garbanzos, el quelite, el nopal. La gastronomía de México es grandísima. En algunos estados es mucho más grande, como la de conejo, el caldo de rata, los escamoles, la salsa de cantarrias. Es una comida exclusivamente tradicional. Eso es lo que nosotros comíamos cuando nuestros abuelos nos invitaban. Hoy se nos ha olvidado y nuestro estado es rico en la cultura de la comida. Tenemos muchas cosas que transmitir a nuestra juventud. Y esa es la finalidad de estar, asistir, poder aportarles un poquito de lo que nosotros, los abuelos, nos vio que se han olvidado. Quizás la herencia que nos dejan y que nosotros no hemos valorado. Pues a nosotros lo que nos distingue, pues sí, prácticamente es lo que vamos aprendiendo de nuestros familiares más mayores, lo que vienen siendo los abuelitos, luego los padres. Igual seguimos como rescatando lo que vienen siendo esos sabores, ya con un poquito de diferente sazón, porque cada quien va buscando qué toque darle a la comida, qué otra cosa podemos rescatar de nuestros familiares. El estado de Guanajuato y la región es rico en cultura gastronómica, una herencia de los abuelos que debemos valorar y que indudablemente San Diego de la Unión y su gastronomía tiene que formar parte de tu ruta turística.